Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Una pantalla vieja, lana y pegamento. Entonces voy a empezar por la parte de la costura. Le pongo un poquito de pegamento por dentro. Le pongo un poquito de pegamento. Le pongo un poquito de pegamento. Mira, yo he ido dejando un poquito para ir ganando la inclinación y que no me quede torcido. Y además, como se trata de ir cubriendo la pantalla vieja, pues voy jugando un poquito con la curva. Lana, voy a subir. Una pinzita. Y mientras se seca un poco, os enseño cómo va quedando la cosa. Fijaros qué cosa más sencilla y qué manera tan chula de aprovechar una pantalla vieja. Vale, veis lo que yo os decía, deja la separación. Ya la estoy secando. Y la tenemos. Mirad por dentro cómo queda. ¿Eh? ¿Quién iba a decir que esa pantalla? Churri Pace. ¿Veis que teníamos? 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 ¡Gracias!